Muchas gracias queridos compatriotas, Moisés, Rubén, Walter, Josué, Pepe, todos los que estamos acá. Muy agradecido por este esfuerzo que se está haciendo y que hoy día tenemos un tambo. Es importante esto porque hoy día el Alto Guayaga está cambiando. Hoy día lo que tenemos es una oportunidad y eso es lo que estamos construyendo. La carretera que permite articular al Alto Guayaga, a Huánuco, hasta Desduchiza, hasta Casma, es una vía alterna a la carretera central. Pero sobre todo lo que pasa por acá. Quiere decir que toda esta zona se va a reactivar en el futuro. Esto va a crecer. La vez pasada, recorriendo los pueblos, llegué a un pueblo donde estamos construyendo un puente. Antes de terminar de construir el puente, ya ha doblado su población. Entonces esto quiere decir que el Perú está cambiando. Hemos pacificado esta zona, hemos creado nuevos distritos en la provincia del Marañón. Y seguimos avanzando en el cambio para las familias. Entonces, hace ya muchos años yo trabajé en esta zona. Es una zona distinta a la que hoy día podemos recorrer. Y es por eso que, en realidad, a Rubén y a Moisés y a Josué les digo, no tienen nada que agradecerme. Yo más bien tengo que agradecerles por haberme dado la oportunidad de ayudar, contribuir con un granito de arena en cambiar la realidad. De Santa Rosa de Oso, de todo el Alto Guayaga. Porque, lamentablemente, ningún jefe de Estado, ninguno de los presidentes, ha sido de esta zona o ha trabajado en esta zona. Por lo tanto, no conocen. Y si no conocen, no lo pueden querer. Porque nadie quiere lo que no conoce. Entonces, uno quiere a su familia porque sabe quién han sido sus padres. Uno quiere su tierra porque en su tierra ha tenido momentos de alegría, momentos de tristeza. En su chacra ha trabajado, ha vivido. Entonces, por su tierra uno hasta da la vida. Entonces, para querer algo hay que conocerlo. Y yo por eso agradezco al ejército que me permitió conocer el Alto Guayaga y amar el Alto Guayaga. Y ayudar a cambiar las cosas en el Alto Guayaga. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Para cambiar las cosas hay que dar oportunidades. Y cómo se construyen oportunidades. Con carreteras, con 35 puentes que estamos construyendo. Con un tambo donde hoy día, Rubén me decía que el puerto de salud que estaba antes en esa casa de dos pisos de adobe, pasa acá, con luz. O sea, estamos cambiando. Y de repente, los más viejos de acá no se atendían en ese puesto de salud. Hoy día nuestros hijos deben atenderse en un mejor puesto de salud. Y con carretera y movilidad podemos llegar a San Pedro de Sonta, me parece que es la capital. Y a buscar más calidad de vida, más servicios del Estado. El Estado normalmente es flojo. El Estado normalmente, yo lo digo en tono de ironía, debe ser panzón porque no le gusta caminar, no le gusta trochar, no le gusta. Y debe sufrir de soroche porque tampoco le gusta pasar ticlio. Entonces, el Estado se queda en Lima y no viene por acá. Entonces, ahora a este Estado, perdón, le he puesto, por seguir, le he puesto botas y lo hago caminar. Y por eso llegamos aquí y les pongo su tambo. Para que ustedes no tengan que ir nuevamente a San Pedro de Sonta o a Uchiza o a Tingo María a buscar cosas que el Estado ya lo está trayendo acá. Entonces, les ahorro tiempo. Les doy comodidad. Porque yo sé lo que es ir en un camión, ir en una camioneta en la tolva, otro char, días, dos días en el campo. Y eso yo no quiero para nuestros hijos. Por eso, al Estado peruano le pongo botas y lo traigo acá, a que camine por el alto Huelto Guayaga, que conozca, para que lo ame. Y no permitan que el Estado se retire de acá. O sea, ya llegó el presidente, no sé cuántos presidentes habrán venido acá a Santa Rosa de Oso, pero no viene porque no tiene nada que darle. Por eso no viene. Acá yo vengo y vengo no solamente a mirarnos las caras, sino a traerles obras. Traerles cosas que van a cambiar la vida. Entonces, ya no permitan que el Estado se vaya. Atrapen al Estado de acá, que no se vaya el tambo. Exijan la calidad de la electrificación para que no hayan cortes. Estemos jalando de un sitio a otro sitio. Que haya mejoras en educación, mejoras en salud. Y trataremos nosotros de seguir contribuyendo hasta el último minuto de mi mandato como presidente, siempre demostrando mi amor al alto Huelto Guayaga. Trabajando con ustedes y viendo si algo más puedo hacer, lo haré. Hemos creado distritos en zonas que yo he recorrido y que merecían ser distritos. Pero no se les daba esa categoría. Porque, como les digo, el Estado ni los presidentes de la República han conocido esto. Conocían esto en el mapa y tenían miedo de entrar porque decían que era zona de emergencia. Entonces, que vaya solamente la Fuerza Armada y la Policía. Pero esto no se puede construir así. Acá tiene que venir el jefe de Estado con sus ministros, mirarnos y conversar. Y ver que las cosas vayan cambiando. Así se tiene que trabajar. Así trabajo yo. Así trabaja Nadine, que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Y que está trabajando, pese a todos los obstáculos que le ponen. Ella sigue identificada con la política social, con los más pobres, con la gente de abajo. Más allá de lo que nos hayan dicho. Nosotros siempre estamos preocupados y trabajando por los de abajo, por nuestros hijos. Por los hijos del ámbito rural, por los hijos del campo, por los hijos de la gente que necesita Estado y que necesitamos trabajar la construcción siquiera de una oportunidad para que esto pueda cambiar. Y para que mañana más tarde Santa Rosa de Oso, el Marañón y el Alto Guayaga sean las zonas más potentes económicamente. Hemos construido distritos dándoles una oportunidad. Hemos construido 35 puentes como parte de esa oportunidad. Construimos una vía de penetración transversal de la costa hasta la selva y viceversa como parte de la construcción de esta oportunidad. Este tambo es parte de esta oportunidad. Y eso debe cambiar la vida. Yo estoy seguro que dentro de pocos años nuestros hijos van a estar mejor que nosotros. Y eso es romper definitivamente con la pobreza. Que nuestros hijos no hereden la pobreza dentro de la herencia que un padre o una madre le da a sus hijos. Rompamos con la pobreza. Y por eso tenemos que aprovechar todas las oportunidades. Yo les agradezco a ustedes. Les quiero decir que estoy identificado con el desarrollo, con las problemáticas, con el dolor y con el amor del Alto Guayaga. Y que siempre lo voy a hacer así porque parte de mi vida la tuve aquí. Y aquí contribuí por la pacificación y recibí el cariño de la gente. Muchas veces cuando he estado en riesgo he tenido siempre la protección de la población. Así que esa relación de lealtad, esa relación, ese vínculo que tengo con ustedes, no se puede romper. Nunca se va a romper. Así que siempre estaría identificado con ustedes como si yo también fuera del Alto Guayaga. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que vive el Alto Guayaga! ¡Y que vive el Perú, carajo! ¡Viva el Alto Guayaga! ¡Viva el Alto Guayaga!